Desde hace aproximadamente dos meses, vecinos de las calles Paseo La Paz y Paseo La Amistad de la Colonia Villabonita viven soportando los olores que despiden las aguas negras de un drenaje colapsado, lo que ha generado la molestia de los habitantes de este sector. Mi queja es esa que no vienen a arreglar el drenaje, ya así que un mes que yo puse reporte, nada más me dijeron, ya está el reporte hecho, pero no me pusieron un número nuevo ni nada. Ni modo de sacar la vuelta, no puedo brincar, tengo que brincar el charco de agua sucia para poder salir de mi casa. No se puede ni lavar ni nada, todo está lleno para adentro, se está tirando adentro ya. Es lo que dijimos nosotros, espera a que salga todo el cochinero o una desgracia que pase una enfermedad, una epidemia o algo. Pues sí, estamos molestos, como que no. Denuncian que los olores que despide y el solo hecho de ser un desecho puede provocar enfermedades e infecciones, por lo que temen por su salud. Que vengan a limpiarnos porque no hace mucha falta, hay muchos niños. Tengo mi mamá, está bien viejita, mi mamá tiene 88 años. Ayer la tuvimos que sacar por aquí, para llevarla al tiangue. Y la tenemos adentro y viene, pues por lo mismo. Pues enfermedades, enfermedades. La niña trae un granito, los niños de acá también traen granitos de que pasan por ahí. Imposible el niño detenerlo. Pues que hagan caso a los reportes que les damos, que vean. Ahorita venimos del seguro, por lo mismo. Así que, pues que hagan caso. Afirman que han enviado reportes al organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero hasta el momento no les han dado solución. El número de folio es el 631-267. Intentamos comunicarnos con el director del organismo, pero no obtuvimos respuesta de su parte. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Fuerza Informativa Azteca.